Opino del hecho de que hayan manchado la partida de nuestro príncipe de la canción con semejantes barbaridades, mediocres y esp*****s, ineptas y el circo tan ridículo que hicieron entre todos. Niurka Marcos se remete contra la familia del fallecido cantante José José. Para la bailarina y actriz cubana, ni la viuda ni los hijos del príncipe de la canción pudieron con la responsabilidad de darle un merecido último a Dios. Yo creo, estoy convencida, que él se pasó toda su última etapa diciendo, p*****, ¿cuál le doy por acá? Todos están de la ch*****. ¿A quién le doy la responsabilidad? Además dijo estar indignada con la división de las cenizas entre Miami y México y arremetió contra la hija menor de José José por proponer la idea y ejecutarla. Nunca había visto semillante estupidez. ¿Qué opinas de eso, de esta situación? Las cenizas se dividan como si fuera talco para el c*****, 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 que maná. Bueno, pero esa no piensa, c*****, con el cerebro. Aseguró que para evitar pasar por esta situación, ya ha dado instrucciones de lo que deben de hacer con sus restos cuando la cubana parta de este mundo. Que mis cenizas las hagan polvito para los c***** de los hombres. Defendió al actor y diputado mexicano Sergio Mayer, quien es señalado de estar cobrando algunas de las regalías del príncipe de la canción. Existe y es verdad, a mí me fue muy bien. Ahí dejen a Sergio tranquilo. El Pepe, Pepe no está para que pueda corroborar esta estupidez. Y como ya no está, esa nota ya valió. Finalmente, opinó sobre la actitud de las cantantes Lucía Méndez y Dulce, quienes fueron sorprendidas riéndose mientras estaban cerca del féretro del artista, en el tributo público en el Palacio de Bellas Artes. La cubana aseguró que cuando ella parta no dejará ni dinero ni propiedades a sus hijos. Pues compartió que la mejor herencia que les puede dejar es enseñarlos a trabajar para que estos se ganen el pan de cada día. Desde la ciudad de Monterrey, México, Alfonso Pérez, Primer Impacto.